Hola, hola a todos, estamos aquí otra vez en Soluciones Prácticas a Problemas de Dibujo por Polanca para responder la pregunta de nuestro amigo Nicolás Martínez Bueno, Nicolás, tú me preguntas exactamente qué fue lo que estudié, si estudié algo relacionado con el dibujo y básicamente cuánto tiempo me dedico a dibujar y qué fue lo que estudié Bien, vamos a responder, entonces hacemos algunos dibujillos suavecitos para relajarnos Bien, durante mucho tiempo de mi vida me dediqué a estudiar, bueno, siempre lo he mencionado, anatomía humana pero no desde el punto de vista netamente detallado, uno debe, digamos, estudiar básicamente los puntos muy importantes y empezar en orden, naturalmente si no hay orden, digamos, a la hora de comenzar pues no tendrás, como puedo decirles, no tendrás los resultados que buscas yo básicamente les intento, bueno, desde mi punto de vista bastante humilde intento hacerles el camino más sencillo dándoles, digamos, los conceptos que les estoy dando bien, por ejemplo yo empecé, digamos, básicamente con los libros clásicos de anatomía en qué manera los libros de anatomía te muestran la figura tal cual está entonces, lo que necesitas, digamos, es primero informarte sobre, básicamente, el sistema óseo entender cómo empieza el esqueleto, digamos, tiene una forma clásica en la que se compone y tú debes entender cómo es que este esqueleto tiene todo lo que nosotros este, lo que nos mantiene en movimiento ¿no? entonces, pasando de esto, nos vamos, digamos, a lo que es este, el sistema muscular el sistema muscular nos da, ya entienden ustedes, lo que viene, ¿no? la forma en la que están adecuados los músculos tal cual son pero, estas partes, este, que más que todo yo les puedo recomendar que ustedes mismos las investiguen ¿no? no copien exactamente al detalle como siempre les he dicho lo que necesariamente tienen que hacer es copiar lo que ustedes necesitan y si necesitan entender, este, la proporción de la anatomía es que tienen que, digamos, este, medirla, ¿no? deben ustedes empezar a crear sus propios conceptos en base, en base a la figura que tienen frente a ustedes otro detalle, digamos, sobre lo que es este anatomía es que, por ejemplo cuando yo empecé a dibujar siempre me preguntaba, ¿no? bueno, ¿por qué, digamos, algunos detalles me saltaban más allá de la proporción? no había coherencia, por ejemplo entonces, habría que entender justamente cuál era el detalle y ese es este, por ejemplo, yo lo encontré en la parte ósea que es este, por ejemplo el sistema de articulación del cuerpo cómo es que se mueven las manos cómo es que se mueven cada parte del cuerpo ¿no? uno tiene que entender cuánto puede moverse el cuerpo hasta dónde debe moverse el cuerpo y cuando tú entiendas a dónde debe moverse y por qué se mueve qué exactamente hace que se mueva es entonces cuando empezarás a entender con mejor claridad todo con respecto a la anatomía ¿no? debemos entender el movimiento del cuerpo para perfeccionar nuestro dibujo no les voy a negar de que posiblemente sea un poquitín tedioso pero buenos consejos son que, por ejemplo lo hagan justo cuando hayan descansado bien después de dormir se levantan aprovechen esos pequeños minutitos para que no lean no lo lean tan detalladamente solamente revísenlo investiguen lo que necesitan saber ¿no? bueno yo les voy a decir yo lo leí realmente fue muy pero muy pero muy pero muy tedioso en cierta forma pero es muy reconfortante ya que en su momento uno empieza digamos a descubrir más cosas a las que debe llegar ¿no? por ejemplo tenemos un brazo necesitamos entonces las venas y todo eso empieza a ser la parte de la morfología visual que es otra cosa que uno debe también entender y leer uno debe leer libros dedicados digamos al estudio de la anatomía artística humana anatomía artística anatomía comparada anatomía animal y sobre todo ver todo lo que nos rodea porque todo lo que nos rodea es un campo amplio de como puedo decirles es un campo amplio de conocimiento todo nos enseña y les digo un detalle no hace falta que tengamos ni siquiera papel y lápiz o papel y tinta para dibujar ya lo dijo un difunto profesor de dibujo mío hace muchísimos muchísimos años él nos dijo bueno yo particularmente recibí el consejo como hacia mí directamente hacia mí ¿no? cuando dijo que el buen dibujante el que de verdad al que de verdad le gusta dibujar dibuja hasta en el aire y es muy pero muy este resume todo lo que les estoy diciendo ¿no? no necesitan papel no necesitan ni siquiera digamos lapicero o algo para que practiquen el dibujo pueden dibujar en el aire pueden hacer lo que ven en la calle sean este observadores analicen todo lo que vean ¿no? bueno yo aparte de haber leído morfología leo muchos cómics investigo mucho digamos los estilos de dibujo de muchos dibujantes los practico los comparo con mi dibujo capto lo que mejor me gusta a mí estudio siempre siempre hay que estar investigando innovando porque es necesario esa es la vida ese es este ese es el punto de nuestro trabajo ¿no? y bueno ¿cuánto tiempo dibujo yo al día? bueno puedo decir que yo dibujo casi siempre todo el día ¿no? cuando veo televisión estoy dibujando cuando estoy trabajando estoy dibujando porque obviamente mi dibujo mi trabajo es dibujar es como ese viejo chiste que diría que dicen ¿no? que ya sé que obviamente ya no tiene gracia cuando dicen pero yo lo yo lo pasé a al grupo de amigos que tengo y les digo ¿no? este si pucha ¿cuál te dibujas todo el día cuando trabajas trabajas dibujando y en tus ratos libres ¿qué haces? dibujo bueno hay muchas cosas que uno puede hacer este con su tiempo libre naturalmente todas las hacemos pero por lo general digamos aprovechen siempre todo momento para dibujar si van de viaje a algún lugar lleven siempre papel o basta con el dedo en el aire como les dije están frente a la televisión antes de dormir es necesario que siempre estén dibujando no puedo decir exactamente que dibujo dos o tres horas al día porque tal vez mientan quizás dibujé más no creo que menos yo lo que sí les puedo decir es que dibujo cada momento es una forma de vida es un entretenimiento es un trabajo y bien dice que la práctica digamos bueno no sé cómo dice no me acuerdo lo único que les puedo decir es que el dibujo es las dos cosas de la mano concepto práctica y concepto no puede ser una sin la otra las dos son la verdad así que básicamente como les digo para que dominen digamos para que entiendan el dibujo para que lo disfruten para que lo para que sepan de qué les estoy hablando investiguen mucho mucho de anatomía siempre estén innovando siempre estén este siempre estén dibujando siempre estén sean minuciosos no esperen digamos por ejemplo que yo les diga lean tal o cual cosa lean de todo realmente lean de todo porque todo les va a llevar a donde a donde ustedes quieran ir y naturalmente no es que unos dibujen mejor que otros sino es que unos practican e investigan mucho más que otros así que para lograr los resultados que queremos pues investiguemos más dibujemos más básicamente es eso ese es el consejo que te puedo dar mi buen amigo lee bastante muchos cómics colecciona cómics de diferente tipo no necesariamente tiene que ser de un estilo investigo bastante libros anatómicos siempre como te digo si no estás a la mano con el lápiz con la tinta el papel usa el dedo en el aire no es necesario tener digamos tantos materiales a la mano un buen dibujante usa lo que tenga a la mano realmente para dibujar y háganlo divertido que sea divertido nada debe ser tedioso bueno eso es todo lo que te puedo decir mi buen amigo bueno no exactamente todo tal vez me pasé de algo si me pasé de algo puedes preguntarme no más más bien te voy a agradecer que me lo preguntes y de repente me olvidé de mencionar algo gracias por ver el video espero que les haya gustado espero que les haya servido los consejos investiguen siempre ya les he dicho que no necesitan un lugar específico para dibujar cualquier lugar es ideal ¿no? bueno si me pasé de algo que debí haber mencionado como vuelvo a repetir este Nicolás me pregunta no más gracias y así como ustedes aprenden yo también aprendo todos aprendemos todos los días y como les vuelvo a repetir no olviden eso práctica y concepto las dos cosas van de la mano bueno gracias a todos por ver los videos si les gustó denle like y por favor sigan viendo los videos se los ruego me hace muy muy feliz realmente que que me sigan en los videos estaré seguiré subiendo más videos por el contrario y sigan haciendo sus pedidos gracias por ver por ver mis videos gracias amigos y hasta la próxima amigos y amigas y y y y y y y y Gracias.